Y esta historia se cuenta en la calle Matamoros 5 y 6, hace muchos años fue un hospital, lo que ahorita es Bancomer, fue un hospital primeramente y luego fue una edificación de departamentos y posteriormente pasó a ser propiedad de Bancomer. Entonces se cuenta que cuando esto estaba en construcción, en las excavaciones para construir lo que ahorita es Bancomer, una persona de los trabajadores lo sacaron desmayado de la impresión de haber visto a un señor de cabello y barba blanca sentado. No había referencia que pudiera haber nadie en ese lugar, solamente una aparición. Gracias por ver el video.